este pero pues ya no quiso ir ya porque estaba con su grupo de gatos se volvió a viajarla de verdad esa c**chosa madre ¿dónde están las fotos? esta de aquí esta es la foto de en el real ahí está tu héroe eso fue cuando fuimos a la casa de Gigi se independizó, sigan ese es tu héroe eso fue a mí es cachetar a un perro, me hago así, como asustándolo y después le doy suavecita pero le da risa como su cara de asustado de pato, me piensa que le voy a pegar gente estoy en camarita después de mucho tiempo, que nervios